Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Decía Juan Pablo II que la familia es el lugar en el que todo hombre se revela en su unicidad e irrepetibilidad. A la luz de estas palabras, hoy nos vamos a adentrar en el misterio de la familia y cómo nos puede ayudar la Iglesia a desarrollar mejor nuestros roles dentro de ella. Bienvenidos un día más a la luz del mundo donde gracias a la ACDP y al Instituto de Humanidades Ángel Ayala explicamos la doctrina social de la Iglesia. Hoy tenemos la suerte de contar con Carmen Sánchez Maillo, madre de familia, licenciada y doctora en Derecho, además de secretaria académica del Instituto CEU de Estudios de la Familia. Bienvenida Carmen. Muchas gracias Ana, gracias por contar conmigo para estas reflexiones y esta entrevista. A ti por tu presencia abordamos un tema peliagudo al que tendremos que dedicar varios capítulos porque son muchos los aspectos sobre los que reflexionar acerca de la familia. Pero para empezar me parece importante explicar la frase de Juan Pablo II que he citado. ¿Qué significa que yo sea única e irrepetible? Bueno, pues esta cita de Juan Pablo II nos remite al concepto de persona. Como personas hemos heredado el concepto de persona de la tradición y de la antropología y teología cristiana y entendemos que la persona somos cada uno de nosotros únicos, irrepetibles, queridos por nosotros mismos y absolutamente diferentes desde la concepción hasta la muerte natural. Desde que una persona es concebida, tiene un ADN distinto, una genética distinta y somos seres únicos, irrepetibles, insustituibles. Y en este sentido, ¿cómo se conecta esto con la familia? Pues en la familia es donde se nos acoge así, a cada uno de nosotros y se nos quiere tal y como seamos. En nuestra unidad, en nuestra irrepetibilidad, cada niño que nace, cada persona que fallece en una familia es un ser único para esa familia. Habrá otros, habrá más hermanos, habrá otros abuelos, otros tíos, pero cada uno tiene esa unidad, esa irrepetibilidad. Nos lleva al carácter valioso y al carácter digno que tiene cada una de las personas. Desde el Instituto de Estudios de la Familia, habéis publicado un libro maravilloso, por el que os doy la enhorabuena. Muchas gracias. La familia, un lugar para nacer y morir, en el que tú, en tu capítulo, dices que partimos de ser hijos y que existe una crisis precisamente porque hay muchas personas incapaces de madurar por no saberse hijos. Entonces, andando en esto, ¿qué implica el no saberse hijo? Bueno, pues con esta idea de que es necesario saberse hijos, o desde luego que ayuda muchísimo, es que incluso para ser padres es adecuado haberse, concebirse como hijo, ¿no? No sé, de las personas que tenemos fe y que partimos del cristianismo, entendemos eso, que somos seres creados, que somos hijos. Y cuando hemos sido hijos, hemos visto como nuestros padres se entregan por nosotros, ¿no? Y seremos capaces de entregarnos si hemos visto que otra persona se ha entregado por nosotros. Y seremos capaces de ser generosos si hemos visto que otra persona se ha entregado. O de dar gracias si otra persona ha actuado con nosotros con gratuidad. Entonces, los que somos padres ya hoy día, tenemos esa experiencia de que cuando recibes un hijo y tienes la alegría de tener un hijo, sientes muchísimo agradecimiento a tus padres. Es decir, te das cuenta de todo lo que han hecho por ti. Entonces, ahí es donde queremos destacar esto de saberse hijos, ¿no? Como hijos, aparte de que, por supuesto, partimos de Dios Padre, somos concebidos como criaturas, como hijos. Y en este sentido es en el que afirmamos esa necesidad de saberse hijos, ¿no? Y de concebirse como hijos, no absolutamente independientes, no venimos de la nada, sino que venimos de unos padres, ¿no? Eso que se menciona a veces de la teología del ombligo, miramos nuestro ombligo y nos damos cuenta de que venimos de alguien, ¿no? Tenemos unos padres, tenemos unos padres biológicos y tenemos un padre que es Dios, Dios Padre. En ese sentido es sabernos hijos y sabiéndonos hijos entiendo yo que seremos mejores padres. Si en una familia de origen no se ha vivido esto que comentas, ¿está condicionado ese hijo o esa hija para no ser capaz o no saber ser padre o madre? Bueno, pues es una pregunta muy buena esa, porque efectivamente puede haber una cierta dificultad. Obviamente quien ha tenido esa experiencia familiar, ese saberse hijo, cuidado, querido, esas figuras paternal y maternal, pues tiene mucho recibido, mucho ganado. Si por alguna circunstancia, por ejemplo, fallecimiento de uno de los dos o por no vivir con alguna de las dos figuras o, qué sé yo, otras circunstancias, pues indudablemente yo creo que habrá un cierto vacío. Vacío que pueda a lo mejor encontrarse en otras figuras paternales o maternales, en tíos, en abuelos, en amigos de los padres, ¿no? Pero sin duda una persona es muy capaz de entregarse, de dar la vida y de ser padre y madre si lo ha visto y si no, pues tendrá que buscarlo, tendrá que buscarlo en otras figuras. Comentabas también que somos hijos de Dios. ¿Por qué ese orden primero Dios, luego el cónyuge y luego los hijos? Bueno, pues por supuesto también desde la teología y la antropología que nosotros partimos, pues primero es Dios Padre en el orden de la creación, Dios Padre, Dios Padre nos crea, nos concebimos como seres creados y ahí está. Y además luego nosotros pues tenemos el amar a Dios, ¿no? El amar a Dios, el sentirnos creados y queridos por Él. Y luego en el orden familiar, pues lo primero es el marido o la mujer y es fruto del amor y del marido y la mujer del que nacen los hijos, ¿no? Entonces ahí también hay un orden. Fíjate que hay veces que muchas personas que se dedican a un cuidado y ayudar a la familia y a personas que puedan tener pues algunas dificultades en el ámbito de la familia, se insiste muchísimo en cuidar al cónyuge, cuidar al marido, cuidar a la mujer. Y además los hijos lo necesitan, necesitan que los padres se quieran, se quieran, se respeten, eso forja muchísimo su personalidad, su seguridad, su estabilidad, ¿no? Entonces hay una primera recomendación que es que los padres se cuidan y se quieran entre sí, como marido y mujer. Y fruto de su amor son los hijos. Y los hijos necesitan además ver ese amor entre los padres. Les forja y les hace felices. Puede haber otro tipo de dificultades, pero ellos encuentran una enorme estabilidad y seguridad en que sus padres le quieran, ¿no? Entonces de ahí ese orden de Dios, los cónyuges, un cuidado, incluso aunque se tengan hijos, pues hay una recomendación de cuidarse entre los padres, de cuidarse, de quererse, de cuidar el matrimonio, porque es lo que constituye y lo que es el pilar de la familia. Hoy en día muchas familias reconocen que lo primero son los niños y lo segundo el cónyuge. ¿Qué supone esto? Pues eso puede suponer a medio plazo, a la larga o en tiempos inmediatos una cierta dificultad. El otro día teníamos un desayuno con una persona que se dedica a temas de familia y nos decía, y ya está acostumbrado a ayudar a muchas personas, a muchas familias para cuidar su matrimonio, para no que no se produzca una separación, ¿no? Y decía eso, no olvidemos el cuidado de, porque puede haber un desplazamiento, sobre todo cuando a veces los niños son muy pequeños, requieren muchísima atención, a veces las madres somos muy dadas a esto, y entonces, por supuesto, por supuesto que el niño, el recién nacido, el bebé, todos los niños te absorben, necesitan un cuidado enorme, por supuesto, pero hay que reservarse también tiempos para un cuidado del matrimonio, un cuidado del marido, de la mujer, a lo mejor también de pedir ayuda a alguien que por un ratito, por un tiempo, cuide de nuestros hijos, reservar un rato diario, semanal, para el cuidado de los pilares de esa familia, que son los padres. ¿Por qué nos da tanto miedo hoy en día ser padres? ¿Crees que hay un miedo, un miedo como social a ser padres? Yo creo que sí, que da mucho respeto y hay dos opciones, una, que hay gente que no quiere esa vida sacrificada o que ven a los padres y dicen, Dios mío, qué agotamiento, pero hay otros que tienen ese anhelo, pero da mucho miedo. Sí, es verdad, yo creo que puede haber, o sea, creo que en el ser humano, y es una cosa que fíjate, que a mí me gusta preguntársela a mis alumnos, yo les pregunto a mis alumnos, al hilo de cosas que explicamos en la asignatura, si tienen un deseo de paternidad, maternidad, y muchos de nuestros alumnos reconocen que sí. ¿Por qué en cambio se tienen hoy menos hijos? Bueno, pues yo creo que hay un conjunto ahí de razones, ¿no? Por un lado, hay ese deseo, por otro lado, se percibe que es una entrega, que es una entrega al tener hijos, pero que también es una alegría y es una bendición y es una realización del padre, de la madre, del hombre y de la mujer el tener hijos. Pues ese miedo se salva también con una confianza y, desde luego, los cristianos, pues tenemos la esperanza, tenemos la fe en que somos cuidados, ¿no? ¿Y por qué tenemos hijos? Pues tenemos hijos si entendemos que la vida es un bien, decía Benedicto XVI. Tenemos hijos si entendemos que la vida es un bien, que queremos transmitirla y que queremos transmitir ese sentido de la vida. No exento de dificultad y de entrega, no exento de eso, pero también de alegría. Entonces yo creo que también una familia con hijos es un testimonio de alegría y de belleza. Que hay que superar dificultad, que hay que superar crisis, que hay entrega, que hay sacrificio. Por supuesto que sí. Entonces vencer ese miedo pues con esperanza y testimoniando que el mejor lugar para vivir es una familia. El mejor lugar para vivir un hijo pues es un entorno familiar estable en el que sus padres se cuidan, se quieran y salgan al paso de esa dificultad con ayuda de otras familias, con ayuda de personas que puedan contribuir con su consejo. Porque además la familia pues pasa por distintas etapas. Pero bueno, hay que vencer ese miedo pues con esperanza. Yo creo que los cristianos pues tenemos esa esperanza. Y la familia es un lugar vocacional, un lugar vocacional, un lugar de entrega. Hablas de la familia cristiana. ¿Hay alguna diferencia entre la paternidad cristiana y la que no lo es? Bueno, por un lado diría que la paternidad por supuesto es un hecho biológico y natural. Y es un deseo que está en el corazón del hombre, la paternidad-maternidad. Yo creo que de una manera muy natural pues hay muchas personas que con una razón natural, que con un deseo natural que está inscrito en el corazón humano, tienen ese deseo de paternidad y maternidad. ¿Qué tenemos los cristianos diferentes? Pues un sentido de la vida, un sentido de la vida, un providencialismo si lo quieres ver así, ¿no? Una vocación, la vocación al matrimonio y a la institución familiar pues es una vocación. Hay otras en el ámbito religioso, consagrado, sacerdote, pero es una vocación. Entonces, ¿qué tenemos de más o qué diferencia? Como digo, la paternidad-maternidad es un hecho y un deseo natural y biológico, pero creo que he vivido en un entorno de fe pues hay esa esperanza, ese sentido. O sea, es decir, hay un plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. Un plan de Dios en el sentido de que es vocacional, de que es para tener una vida plena, en la que estamos ayudados por la iglesia, en la que la iglesia tiene unas palabras también sobre el matrimonio, la familia, otras familias nos pueden ayudar y hay un sentido de nuestra vida y una esperanza, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos de más, que es muchísimo, ¿eh? Pero como tal, como digo, es un deseo natural. En ese deseo natural, como señalas en tu capítulo, se ha disociado el amor, la sexualidad y la fecundidad y dices que esto supone graves daños tanto para el hombre como para la mujer. ¿Cuáles son estos daños y cómo pueden subsanarse? A ver, entre estos términos, tal y como nos concebimos también a nosotros desde el cristianismo, pues lo propio es que estén unidos, ¿no? El amor entre hombre y mujer dentro de un ámbito de matrimonio, pues te lleva a una sexualidad y está abierto a la fecundidad y a dar vida. ¿Qué ha pasado de hace unas décadas ya esta parte? Pues que se han disociado, ¿no? Y, bueno, pues pueden sobre todo también separarse la sexualidad y la fecundidad. O también hoy día puede haber una fecundidad sin sexualidad. Por ejemplo, pues inseminación artificial o fecundación in vitro. Entonces, pues es una desunión. Es una desunión y una desintegración, ¿no? Cuando entendemos que en un orden natural una cosa lleva a la otra. El amor entre hombre y la mujer a la sexualidad y a estar abiertos a la vida, ¿no? También podría darse una sexualidad sin amor. Y unas relaciones sexuales entre hombre y mujer sin que se dé amor. Pues es también una falta de unidad, ¿no? También. Entonces, tal y como entendemos a las personas del magisterio, de la doctrina social, lo propio es esta unidad. Si hay unidad, hay desintegración, hay ruptura. Y esto no se provoca sin un daño para la persona, ¿no? En el que termina notándose ese daño, ¿no? Por ejemplo, una mujer, pues que haga un proceso de fecundación in vitro por sí sola y logre tener esa fecundidad y dar vida, pero tiene una persona a la que le falta una figura paternal, que a lo mejor no conoce, ¿no? Entonces, la desunión, la desintegración provoca daños en la persona. Lo propio es la unión, esa unión. ¿Qué dice el magisterio además de esta unión? Bueno, pues que esta unión es lo adecuado. Dentro de ese plan de Dios querido para el hombre, si tiene una vocación al matrimonio, pues lo propio es esa unión, ¿no? Esa unión entre amor, si hay un amor entre dos personas, si hay una vocación al matrimonio, pues que se produzca el matrimonio, ¿no? La iglesia reconoce ese deseo de querer a otra persona para toda la vida, entre hombre y mujer, una unión para toda la vida, lo reconoce el magisterio de la iglesia con esa palabra que nos puede parecer extraña, que es la insolubilidad. Es querer a otra persona para toda la vida, ¿no? Y con exclusividad. ¿Y qué recomendación hay? Pues que ese amor, pues esté abierto a la vida, dentro de una paternidad responsable, son los padres los que determinan, pero abierto a la vida, ¿no? Y en el matrimonio, en el propio sacramento del matrimonio, pues es como las palabras de estar abierto a la vida, y a tener hijos, y a educarlos en la fe, ¿no? Pero no por una imposición, sino por un reconocimiento de que eso es algo querido para el hombre y algo que va a constituir su felicidad, ¿no? El estar abierto a esa paternidad, dentro de una paternidad responsable, y a la vida. ¿Para qué? Para que esos hijos sean criados, educados en el entorno de una familia, y también educados bajo la fe de sus padres, si es que así lo quieren, ¿no? Entonces, todo esto, pues es el reconocimiento como de un orden y de una vida grande a la que estamos llamados de una vida grande y de una vida feliz. ¿Algún documento que nos recomiendes para profundizar en la paternidad cristiana? Bueno, pues hay muchos documentos, desde la Humane Vite, la Familiaris Consorcio, la Carta a las Familias, es decir, la Iglesia, y los documentos magisteriales de Juan XXIII, de Juan Pablo II, hizo una enorme profundización en temas de matrimonio y familia, ¿no? En Juan Pablo II, pues tiene eso, la Familiaris Consorcio, la Carta a las Familias, en la que, pues están esa profundización y luego tiene todas las catequesis que dio Juan Pablo II sobre matrimonio y familia, es el gran profundizador sobre los temas de matrimonio y familia, profundizando muchísimo en esa belleza de la vocación matrimonial, la que él además dedicó unos primeros años de su sacerdocio, acompañó a muchas familias, a muchos matrimonios, y ahí hay, pues un enorme tesoro de conocer desde la teología del cuerpo hasta estos documentos que profundizan en la vocación de la institución matrimonial y familiar. Nos gusta mucho, Carmen, como sabes, en este espacio sobre doctrina social de la Iglesia, dar voz a nuestros oyentes, y Lucía nos pregunta, aunque lo has mencionado un poco, ¿por qué a la Iglesia no le parece bien que yo elija ser madre soltera? Bueno, pues lógicamente es una pregunta a veces que puede surgir, ¿no? ¿Por qué no puedo ser madre soltera? Más que por qué no puedo ser, lo que diría es que es más adecuado y te va a hacer más feliz a ti y a la criatura que estás esperando darle esa crianza y esa educación en el contexto y en el ámbito de un matrimonio y de una familia. Es una imposición, un mandato como tal, una norma, y dice, no, es que hay que... No, es que es lo mejor para el hijo. El mejor entorno para el hijo es un entorno en el que tenga una figura paterna y una figura materna, y ambos complementarios y de igual modo que son necesarios el concurso de un hombre y una mujer para la generación de un hijo biológicamente, pues también es lo más adecuado, el entorno más adecuado para criar y para educar. Y esa mujer se va a sentir más sola criando y educando un hijo y ese hijo o hija va a tener una pregunta de quién es su padre, dónde está, por qué no vive con él. Es decir, que entendemos y la iglesia y su magisterio entiende que el entorno y el lugar más adecuado es el contexto de una familia con figuras paterna y materna en la que se vivan, se ayuden los dos esa crianza, esa educación, requiere mucho, es toda una vida en la que se pasa por distintas etapas y es el mejor lugar. ¿Existe la vocación a la paternidad o a la maternidad? Es decir, hablábamos antes del amor entre hombre y mujer pero cada vez son más las personas que tienen ese anhelo sobre todo de maternidad muchas veces o de paternidad también en algunos casos pero principalmente de maternidad pero no ese deseo o esa necesidad de querer a otra persona y que tienen cierta vocación bueno o cierto anhelo de tener hijos pero no necesariamente de tener pareja. ¿Existe una vocación a ser madre? Bueno yo creo que en las mujeres como decías tú quizá está algo más a flor de piel o se reconoce quizá más a flor de piel más no sé cómo decir instintivamente ese deseo de maternidad pero también creo que lo hay en los hombres y como te digo yo es una pregunta que también les planteo a mis alumnos chicos de 18 años y así han tenido y ellos también tienen ese deseo en solitario está ese deseo yo creo que ese deseo está en el corazón humano claro que sí maternidad y paternidad pero ese deseo no puede como caminar por sí solo y ser a cualquier costa y a costa de todo y yo solo o sea hay que plantear ese deseo y contextualizarlo y educar ese deseo y pensar en la criatura que puede venir y cuál es el mejor contexto para nacer criarse educar y vivir entonces ese deseo hay que darle también como un contenido un razonamiento y por eso repito que el mejor lugar es en ese contexto ese deseo puede estar en nuestro corazón pero ese deseo hay que racionalizarlo hay que darle forma hay que contextualizarlo y en ese sentido pues yo creo que la iglesia recoge ese deseo del corazón humano y le da un marco el marco que es más adecuado el marco más adecuado es la vocación del matrimonio y el contexto de la familia con esas dos figuras también nos preguntaba Marta ¿qué recomienda la iglesia a los matrimonios para ejercer mejor sus funciones de madre y de padre? Bueno pues la iglesia yo creo que en primer lugar es adecuado para quien quiera vivirlo así lo elija vivir así pues eso está en el contexto de la iglesia y la iglesia tiene palabras de verdad a través de su magisterio para la vocación del matrimonio y la familia entonces para quien lo quiera así lo elija así pues vivirlo en el contexto de lo que es la iglesia hay grupos de matrimonios de familias yo creo que las familias también pueden ayudar mucho a otras familias veo muy adecuado que una familia pues hay distintas etapas a lo largo de la vida familiar desde recién casado primeros años y primeros años de crianza educación luego ya otros momentos pues de de adolescencia de juventud o ya de de madurez hay toda toda una vida y en este camino la vocación matrimonial y familiar es acompañada y hay muchos grupos en la iglesia que acompañan esta vida desde novios hasta recién casados hasta un poco todos los contextos en la vida entonces vivirlo en la iglesia vivirlo con otras familias analizar las etapas ser ayudados testimoniar pues yo creo que eso es lo que las palabras que la iglesia como madre tiene para nosotros es decir la iglesia nos quiere igual que nuestros padres nos quieren pues la iglesia se dice de ella que es madre y maestra y tiene y tiene en ese sentido toda la experiencia yo creo que hay otras familias hay comunidades y familias que ayudan muchísimo a otras familias le dicen en un momento determinado no te preocupes en esta circunstancia en esta esto es así esto es natural sentirte así te puedes ver ayudado muchísimas palabras entonces vivirlo en el contexto de la iglesia y con otras familias no en soledad y desde tu experiencia como madre de familia numerosa alguna recomendación pues eso yo nos ha ayudado mucho a nosotros nuestra familia vivirlos con otras familias ver a otras familias quizá más mayores que nosotros que testimoniaban esa esperanza esa alegría de vivir en familia ese intercambiar en un momento determinado preocupaciones alegrías las familias pueden ayudar muchísimo a otras familias no vivirlo solo una familia para mí no es adecuado aunque tenga toda una felicidad vivirlo solo concentrado en su pequeño núcleo familiar aparte que la familia también es la familia es extensa no solo padres hijos pues sino también por supuesto hay tíos abuelos toda esa familia extensa ayuda muchísimo familias que ayudan a la familia y luego familias de amigos y la comunidad una comunidad desde familias que ayudan a otras familias yo recomendaría no vivirlo en solitario no vivirlo en solitario como familias porque hay alegrías y anhelos comunes y preocupaciones comunes que se ponen en contexto y se viven mucho mejor con otras familias las familias pueden ayudar muchísimo a otras familias ayudemos a otras familias y dejemos nos ayudar por otras familias muchas gracias gracias a ti y a vosotros Ana por contar conmigo para esta entrevista ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la iglesia? si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida a la familia la sociedad la política y la economía desde las orientaciones de la iglesia católica si quieres un enfoque interdisciplinar si te gustaría adquirir competencias para el análisis la argumentación y el diálogo social desde la identidad cristiana solicita información del título de experto en doctrina social de la iglesia en www.angelayala.cu.es www.angelayala.cu.es te suscribirte y Gracias por ver el video.